Mmm, esto me encanta, lo estoy amantando. La hamburguesa más deliciosa que he comido es una de H de hamburguesa. Ay, no, yo no me acuerdo el nombre. ¿Tiene material de maní? Creo. Hamburguesa favorita indiscutiblemente de Chef Burger y se llama Sailor Jerry, es increíble. Vamos a ver. Ok, está gruesa. Ya se siente jugosita. Está más gruesita. What? La hamburguesa. Bueno, vamos a meter un disco a esta. Mmm. 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 No. Mmm. Esa es muy gruesa. No sé, está muy buena. Mírenme los dedos. La grasa, la grasa es lo que lo hace así bien. Deliciosa, tiene tocineta. No hay dos hamburguesas iguales a esta. Solo me sabe una cosa. A Gloria. A Carolina. Vamos a comer. A coger un hamburguesa así es raro. ¿No la ha mordido nadie? Esto tiene papitas, una papita como para. A ver, vamos a ver. Mmm. Me siento el pan un poquito seco. Salga bueno. Yo conozco esta. Un saborcito dulce. Mmm. Mmm. Tiene una salsita ahí en el centro, bacana. Está rica. ¿Puedo elegir? Tiene buena cantidad de tocineta. 10 puntos por ahí y la carne está más jugosa. La carne es mucho más rica esta. El primer mordisco, no le tenía feo. El segundo, delicioso. El pan está más suave. El mochillo de vegetales. Está más chiqui, por lo menos está más delgada. Esta está un poco seca. Le falta la salsita y queda. El pan se siente raro, debe ser otro pan. Por lo general, el primer mordisco de una hamburguesa no es tan rico como el segundo. Tiene como una salsita, tal vez barbecue o algo así. Deli. No tengo nada que pensar, me voy con esta hamburguesa. Mi favorita es este lado. Gana esta. Para mí, gana esta. Porque me sabe mucho más rico. Sobre todo la mantequilla de maní, la mermelada que tiene y la tocineta, que es una cosa increíble. Es más jugosita y está hecha como al estilo que a mí me gusta. Tiene muchos sabores, es demasiado rica. Dulce, salada. La ganadora. ¡Wow! Tremendo. Me suena un campo. Me estoy amantando.